Desde este sector del municipio de Palermo, desde el barrio centro, en la plazoleta de comida cerca al malecón del municipio, hay una problemática grande que se le presenta a los habitantes de este sector y van a ser ellos quienes nos van a contar sobre esta problemática. Estaremos hablando con el docente Wilber Narváez. Wilber Narváez, profe, cuéntenos. Bienvenidos a los medios de comunicación de Palermo y cuéntenos sobre esa problemática que se está viviendo aquí en este sector del municipio de Palermo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a TV Bache, a la emisora del municipio de Palermo. Agradecerles por estar acá documentando nuestra problemática. Hace aproximadamente nueve años, cuando se cambió el alcantarillado de aguas negras de este sector, se nos presenta un problema que es el rebosamiento de las alcantarillas o de los sifones de las aguas negras de nuestros hogares. Se nos rebosa desde la parte de adentro y nuestras casas se convierten en un río de aguas negras. Lo venimos sufriendo hace varios años. Desde el 2018 oficialmente venimos haciendo documentos a diferentes entes del municipio para que nos solucionen la problemática. No ha sido posible. En el 2021, los secretarios de planeación y el gerente de servicios públicos en el 2021 nos prometieron que con esta obra nos iban a solucionar la problemática, que nos cambiaban el alcantarillado. ¿Cuál? El de aguas negras que es el que presenta problemas. Ya van a terminar la obra, ya van a desapavimentar prácticamente y no nos van a cambiar el alcantarillado de aguas negras y el problema lo seguimos teniendo en este momento. Todos los días se nos rebosa una alcantarilla diferente de nuestros hogares. Aquí está la comunidad para que ellos también sean quienes informen, no solamente yo, de la problemática que tenemos. ¿Cuánto lleva trabajando o haciéndose este trabajo sobre esta vía, la cual pues esperaban de pronto ustedes esa solución a esa problemática, pero pues dicen que hasta el momento no y ya van terminando? ¿Qué tiempo llevan trabajando aquí? ¿Qué le han dicho de parte del contratista, de parte de la administración municipal sobre esto? Llevan más de un mes haciendo como tal esta obra. Ellos dicen que sencillamente esa parte del cambio de alcantarillado de aguas negras no está en el contrato. Cambiaron aguas potables y cambiaron alcantarillado de aguas lluvias, pero el de aguas negras que es el que tiene el problema, con el que tenemos el problema, no lo han cambiado y que no lo van a cambiar porque no está en el contrato. Hemos hablado ya, en dos oportunidades este mes hemos mandado notas. Nosotros en dos oportunidades en este mes, desde el 4 de diciembre hemos mandado a cuatro entidades y apenas hoy que fuimos como tal nos dijeron que iban a parar la obra a ver cómo solucionaban, pero que iban apenas a parar la obra, pero no nos han dado solución. Solución concreta y real hasta ahora no hay. Preocupante la situación debido a que se viene el cambio de administración municipal. ¿Qué esperan de pronto ustedes? Si de pronto dicen que van a parar posiblemente, reanudarían el año entrante, pero ya sería con la administración del alcalde electo. Entonces sería algo como de alguna manera complicado. No se sabría si continuaría y por cuánto tiempo más le tendrían esta vida así en estas condiciones. Hablamos con Paola Mendoza, la gerente de servicios públicos, y con Juan Pablo Castillo, gerente de planeación. Ambos nos dijeron que iban a parar la obra para ver cómo solucionaban. Paola dijo que iba a ver si de pronto con los contratistas ellos tenían un colchón, algo a ver si podían negociar con ellos y para que nos hicieran el cambio de alcantarillado de aguas negras. Juan Pablo nos dijo a todos nosotros hoy que iba a ver cómo paraba la obra, porque eso se tenía que parar porque no se podía continuar así. Y ahí estamos, pero apenas son promesas. En este momento no hemos visto nada concreto y solamente hoy. Y ellos siguen trabajando. Entonces lo que nos preocupa es que se mente en esta calle y nos quede el problema ahí de aguas negras que lo tenemos hace nueve años más o menos y que venimos solicitándolo oficialmente por escrito a diferentes entidades desde el 2018 y que nos han prometido en diferentes momentos que nos van a solucionar y resulta que en el momento no nos han solucionado. Wilder Narváez y aquí en la comunidad, para ustedes, ¿cómo sería la solución? Porque por ahora esta obra solamente contempla instalar los colectores de agua lluvia, ¿verdad? Y el tema de reponer alcantarillado pues no está en el contrato. ¿A ustedes cuál será la solución? Bueno, ahí sí como dice el dicho, una cosa piensa el burro y otra el que la están jalmando. Ellos allá desde las oficinas y desde sus escritorios dicen una cosa y piensan una cosa. Nosotros que hemos vivido hace ocho, nueve años la problemática, tenemos otro concepto. Nosotros consideramos que el cambio real, la solución real, es cambiando el alcantarillado de aguas negras, pero cambiándolo por uno grande. Cuando teníamos alcantarillados grandes no había ese problema. Después cambiaron hace unos nueve años, yo le calculo, a uno de ocho pulgadas, un alcantarillado pequeñito y desde ahí se nos viene presentando el problema. O sea, no podemos desmejorar. Si antes teníamos alcantarillados grandes, ¿por qué no dejamos alcantarillado grande? Pusieron un alcantarillado de ocho pulgadas y de ahí empezamos a presentar ese problema hace unos nueve años aproximadamente. ¿Cuál ha sido la situación que se les ha presentado a ustedes dentro de sus casas con este tema del alcantarillado, de estas lluvias que a veces se presentan? A algunos de nosotros se nos han rebosado las aguas por los sifones y nos ha tocado en varias ocasiones a la una, dos, tres de la mañana, cuando llueve y estamos durmiendo, levantarnos a durar dos, tres horas lavando con detergente, con cloro, con alcohol nuestras casas porque se han convertido en ríos de aguas negras. En el 2021 enviamos como 26 evidencias en fotos y videos a planeación a servicio público de la problemática. Ahí nos prometieron que nos iban a solucionar con esta obra y no van a cambiar el alcantarillado de aguas negras. En la mañana de hoy tenemos entendido que ustedes visitaron varias instituciones. ¿Qué instituciones visitaron del municipio de Palermo para dejar este precedente en la queja y qué respuesta les dieron en las distintas instituciones? Pues como les digo ya, la doctora Paola de Servicios Públicos y Juan Pablo Castillo de Planeación nos dijeron ambos que iban a ver cómo paraban ya la obra para dar solución. Pero repito, apenas una promesa, nada concreto en este momento. Hablamos con Betsy Morelli Ramírez, secretaria de Salud también, dijo que iba a ver cómo se encargaba y hablamos con el personero también. El personero nos dijo que nosotros enviamos, a todos le enviamos una misma carta con todos los documentos anteriores desde el 2018. Hemos enviado notas 2018, 2019, 2020 y 2021. Nos quedamos quietos porque nos prometieron planeación y servicios públicos que con esta obra nos solucionaban. Entonces nos quedamos quietos. Pero ya se va a terminar y en el contrato no está el cambio de alcantarillado de agua negra. Entonces el personero también nos dijo que iba a ver cómo nos hacía una acción popular a nombre nuestra para exigir eso. Pero hasta ahora nada concreto en este momento. Listo, profe. Pues muchísimas gracias por comentarnos esta problemática, por darla a conocer. Usted sabe que los medios de comunicación son la voz de esas personas que a veces no suelen ser muy escuchadas. Esperamos entonces que se le den prontas soluciones. Estaremos también preguntando, mirando y gestionando a ver cómo avanza esta situación. Por lo que dice usted, nada concretado, nada listo. Solo han sido palabras. Entonces le agradecemos por la invitación y ojalá esa problemática sea solucionada para disipar todas esas situaciones que se presentan. Agradecerle a ustedes inmensamente, a los medios de comunicación, pedirle a la comunidad que mira esto, que por favor nos replique, publique para que entre todos hagamos fuerza. Yo sé que la presión en las redes, en las comunicaciones es muy fuerte también, para que realmente nos solucionen. Porque si nos pavimentan eso, si cambiar esta calle, nos la pavimentan y no nos cambian. El alcantarillado, ahora que posiblemente lo cambiaban, pero le aumentaban una pulgada, tampoco tiene que ser un alcantarillado mínimo, unas 3, 4 pulgadas de más grande, para que sea suficiente. Porque es que cuando llueve recibe mucha cantidad de agua lluvia de aquí para arriba y es insuficiente el alcantarillado. Entonces que repliquen esto para que la presión social nos colabore a nosotros para que nos solucione la problemática. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias. Gracias.